Ayer por la noche Estaba mi madre frente a un crucifijo Con mucha tristeza se puso a rezar Decía mi madre, pido por mis hijos Porque creo que ya se olvidaron de mí Hoy todo es distinto a cuando era niño Cuántas cosas dulces me hicieron sentir Hoy que ya crecieron se van de mi lado Y se va quedando muy triste el hogar Hoy solo me queda esperar los años Y que un día mis hijos puedan regresar A ti, madrecita, elevo mi canto Para que contigo él pueda llegar Sobras, madrecita, cuánto te he extrañado Este triste sueño me hizo llorar A ti, madrecita, elevo mi canto Para que contigo él pueda llegar Sobras, madrecita, cuánto te he extrañado Este triste sueño me hizo llorar Yo y que contento raro me hizo llorar Hezbo, pues nada me hizo llorar Y que aleluya con mi culpa Yo, te he extrañado Que no tengo información